Música Bueno, los logros que he podido con el programa es un techo para mis hijos, me ayudó a seguir luchando. Bueno, lo que me ha significado a mí estar acá es poder hacerme más fuerte, que hay cosas que se pueden lograr y nos ayudamos a poder salir adelante. Bueno, primero y principal fue terminar la secundaria. Eso fue un logro re importante para mí y para mi hijo. El logro es en todo sentido. Primeramente, yo no pensé que iba a terminar la secundaria, la terminé con un promedio de 9. Estoy en facultad. Aparte, mi hijo, que tiene un problema de salud muy grande, tiene Mutual. El programa, a mí, personalmente, me hizo sentirme con más dignidad como mujer. Primero, porque pude proyectar lo que dejé pendiente por ser mamá. Y segundo, porque conocí e incursioné otros temas. Y sentirme una mujer digna de, como cualquier otra persona y orgullosa, para que mis hijos vieran que yo también podía. O sea, fue un logro muy importante. Que también se puede, por más que seas grande. Bueno, me logró de estar en ellas hace que pude terminar la secundaria, que fue una cosa que no lo pude hacer cuando era chica. Y seguir ahora en esto y después seguir adelante con mis hijos. Mis logros que han sido es terminar la secundaria. Una meta que tuve siempre, porque soy mamá de seis hijos. Me costó terminar la escuela, así que... Nosotros somos una década de mujeres que quedaron supuestamente únicamente para la casa. Para hacer los quehacer, únicamente de amas de casa. Sin embargo, con el plan, pudimos salir a la calle a estudiar, a capacitarnos. Y a la vez ayudar a nuestros hijos en su tarea. Para mí, lo importante del programa es esto, del estudio. Siempre quise estudiar, siempre. Quedé embarazada muy joven, tuve que abandonar los estudios. Y el programa me dio esta oportunidad de volver a estudiar, porque antes o estudiaba o trabajaba. Me valoro como persona, como mujer, salir adelante. Yo sé que la gente habla de nosotros, que somos las planeras, pero no saben lo que vivimos. Estabilidad, salir sola adelante, porque yo soy una mujer separada. Logré mi estabilidad económica. No te digo que tengo un montón de plata, pero ya me arreglo sola, no estoy pidiendo a mi exmarido. Me sirvió un montón. Poder mirar, hablar, fijarme, decir esto sí, esto no, saber mirar un cartel, leer, poder cruzar la calle. Mucho, me ha enseñado un montón en la vida. Y ojalá que esto siga adelante, porque es muy bueno, muy bueno. Bueno, para mí, ellas hacen o hacemos futuro, como es ahora, fue muy importante. Yo terminé la secundaria, gracias al programa este. Para mí fue lo más. Para mí fue muy importante como mujer, porque me dio una posibilidad para salir adelante estudiando, para ser alguien en la vida, que yo pensaba que lo único importante era ser mamá. Y para mí el programa significó y sigue significando mucho. Gracias a él pude terminar mis estudios secundarios. Si no hubiese sido por el programa, jamás hubiese conocido tanta gente hermosa, ni hubiese llegado acá donde estoy hoy. Y poder querer estudiar y querer seguir adelante y tener un proyecto de vida ahí, es muy lindo para mí. Cumplí mi meta, que era terminar el secundario. Gracias a eso pude terminarlo. Para poder terminar mi estudio y para aprender muchas cosas más que no la había aprendido. Yo creo que es algo pendiente que tenemos todas las mujeres, que tenemos chicos y hijos, que no sabemos si vamos a seguir siendo ignorantes o no. Pero yo creo que esto ayudó a muchas. Me ayudó un montón a mí. Muy bueno, muy bueno y espero seguir muchos años más de acá al fin. Aprendí mucho, pues terminé la secundaria, pues no pensaba terminar. Así que terminé la secundaria gracias al programa. Aprendí mucho, conocí muchas mujeres. Viví muchas situaciones buenas, malas. Y para mí es que, o sea, no tener miedo. Estoy muy agradecida que terminé la secundaria con mi hijo amamantando. Fue una experiencia muy buena. Nunca pensé que la iba a terminar. Y a raíz de que en este momento estoy bien. A mí me generó independencia. Independencia económica. Y me modificó porque, gracias a la raíz del programa, me separé. Bueno, a mí me ayudó mucho económicamente. Porque tenía una casita que se caía a pedazos y ahora puedo tener una casa bien. Bueno, a mí también me ayudó económicamente. Y aparte también me puedo independizar sola. No estar pendiente de mi marido, me puedo separar. Y terminé mi casita. Me puedo sentar, compartir con mis hijos, charlar. Cosa que antes no podía charlar porque no lo sabía. Y está muy interesante. Gracias, profesor. Fue aprender que a mi edad pensaba que no, ya era innecesario. O pensaba que iba a ser un fracaso. Y bueno, aprendí a la par de mis hijos cuando terminaron el secundario. Porque después de 30 años, ya pensaba que no iba a suceder, me brindó la oportunidad de ingresar a la facultad. Para mí fue maravilloso. A mí me ha servido espiritualmente más que cualquier otra cosa. También hacer lo que me gustaba, que era auxiliar en radiología. Lo pude terminar, lo pude hacer. Bueno, para mí el programa, o sea, a mí me ayudó en temas económicamente, más que nada. Pero después me gustó más que nada porque era dedicado a las mujeres. A través del programa me capacité más con todos los derechos de la mujer para poder defendernos, digamos, y saber más sobre nuestros derechos. Con el programa me pasó a mí que yo aprendí mucho. O sea, que cosas que yo no conocía sobre leyes, sobre la violencia hacia las mujeres. Todo eso aprendí porque no sabía todas las distintas clases de violencia. Y bueno, llegar acá a la facultad fue un paso gigante. Donde me da pies para que, a ver, vaya por mi sueño. Que es hacer alguna tecnicatura, alguna carrerita en la facultad. Entrar a la facultad, que si yo te sentís, lo más. Ir a la facultad fue algo muy lindo porque teníamos espacio, aparte son un lujo las aulas. Fue muy lindo. Es muy lindo porque sigo en los talleres. Eso fue un privilegio. Es positivo en el sentido que te sentí que tenés un lugar. Es un derecho la educación. No es un privilegio, como dice ahí el cartel. La facultad me encantó. Ir a la facultad fue, primero, volver a mis tiempos en los que dejé pendiente. Y segundo, es otro contexto. Y los talleres, la verdad que abiertos, las chicas, tanto nos respetan en nuestras ideas, como en las ideas de ellas, nosotras respetarlas. Nos han enseñado nuestros derechos como mujer, nuestro derecho a nuestros hijos, nuestro derecho a la salud, a la educación. Y es muy importante. O sea, que todos somos iguales, todas las personas somos iguales, que algo que por ahí uno no entiende, ¿viste? Que está afuera, que no lo sabe. Bueno, acá en la facultad aprendí muchas cosas que no sabía, muchas cosas que me han enseñado las profes. Y también estoy contenta de haber llegado a la facultad que nunca me imaginé que iba a llegar. Es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y quiero tener a seguir la posibilidad en esta facultad de aprender mucho más. Para poder ayudar a mis hijas que tengo grandes, que sigan en la facultad también y estudien, que sean alguien en la vida como todas mamás queremos. Sí, en la facultad también, muchos talleres he aprendido de género y salud. Aprendí a abrir mi mente sobre la diversidad, que fue lo que más me costó, sobre el aborto, escuchar compañeras y aprender mucho, mucho lo que aprendí. En los talleres aprender a conocerme a mí misma y mis derechos. Y en la facultad me dio como un empuje más para seguir estudiando y para en un tiempito que sea próximo, también voy a seguir, si Dios quiere, en la facultad. Me gustó ver de la facultad tantos chicos y uno también que se puede integrar a los chicos. Hacer los cursos en una facultad, porque yo de los años que tengo, nunca en mi vida llegué a pisar una facultad. Somos seis hermanos, ninguno terminamos la secundaria. Fui la única de los seis hermanos que tengo el título de la secundaria. De venir a hacer cursos a una facultad, eso es muy bueno y que destaco, digamos, el programa. Por ejemplo, acá hago salud y género. Amo venir a la facultad. O sea, los miércoles no me gusta faltar. Me encanta venir acá. No sé por qué, será por el ambiente, por qué. Los talleres, acá, hermosos los talleres. Las chicas, aparte de venir a la facultad, ya es un honor. Voy a decir, venir a la facultad. Así que a mí eso me engrandece y me gusta. Porque pisar una facultad para nosotros que nunca creímos que íbamos a venir, es algo, pero hermoso, hermoso, muy lindo. Y uno se siente otra persona, distinta, con otros aprendizajes. Es algo hermoso. Y con respecto al taller este de multiplicadoras, me encantó. Me encantó. Las talleristas, las compañeras, lo que aprendimos. Son muchas herramientas que nos dan para defendernos. No sé, creo que todas las mujeres que venimos acá tenemos o han tenido problemas y es una forma de ayudarnos unas a otras. Fue un desahogo, fue un desahogo de unos derechos que no sabíamos que teníamos importancia hacia la mujer. Darnos el valor que realmente merecemos. El taller multiplicadoras barriales me ayudó muchísimo como mujer. Pude ayudar a mi familia, a mi hija. Entendí muchas violencias que hasta yo misma sufría y que no las consideraba violencias, sino que las creía que era normal. Y bueno, hoy por hoy estoy acá, estoy muy agradecida y me encanta esto. Para mí significó mucho porque las profes nos enseñaron lo que es la mujer, el derecho de la mujer, cómo cuidarnos, cómo enfrentar la violencia. Nos ayudó también a poder capacitarnos y poder salir afuera y decirle a las mujeres que tenemos derecho, que no se callen, que salgamos, que salgamos a la calle a ser libres, a poder darle la información, ayudarlas a mujeres que están con problemas, que no saben a quién acudir a pedir ayuda. Y esto, esta capacitación me enseñó a nosotras para poder salir. Así me gustaría el año que viene seguir en este grupo. Supe bien del significado de los derechos de la mujer, como de los niños, el que más me llamó de los niños. Y bueno, las chicas son todas buenas, toco un buen grupo. Y bueno, la cola, la mejor maestra que he tenido. Y bueno, en el taller se vieron muchas experiencias. Aprendí muchas cosas sobre leyes. De multiplicadoras barriales, escuchar a todas las chicas los problemas que han tenido. Y bueno, decir, yo también puedo contar lo que pasé sin miedo. Muy agradecida a las profesoras y espero que se sigan, porque es una experiencia muy buena. Muchísimas gracias. Elegí mujeres barriales porque me interesa mucho aprender más el tema de los trans. Me gusta porque es como que me siento, me hace sentir que son discriminados. Las matan, como a nosotros las mujeres. A mí me pasó que me sentí poderosa. Es como que me empoderé como persona, como mujer. No dejo de que nadie me falte respeto. Por ahí, hombres que se acercan, no dejo que nadie me basuré. En cierto modo, ni me ninguné, nada de eso. Eso me pasó. Y aprendí muchas cosas que ahora yo a mi hija le puedo explicar que va a cumplir 13 años. Cosa que yo no sabía. Se lo puedo explicar a ella y hablarla como no han enseñado. Me insultaban y me quedaba callada. Y con todo esto aprendí a ser más fuerte. ¿Qué te pasó? Me pasó que está buena esto de las ideas de volcarlo en los adolescentes. Está bueno poder transmitir todo lo que hemos aprendido acá para poder entenderlos. Porque si no, ¿cómo vamos a comprenderlos si no sabemos de qué estamos hablando? Y generar eso que necesitamos todos de escucharnos. Y conocer más sobre el cuerpo, sobre las mujeres, sobre las clases de género, sobre la violencia de género. Pero sí, me encanta. Me encanta. Todo lo que sea relacionado a las mujeres, me encanta. Y bueno, gracias a este taller, tengo 55 años y uno dice, ya sé todo. Y no, uno se da cuenta en el taller de que tiene que aprender más, saber más sobre los derechos, hacer cumplir los derechos que están por ley, que todos omiten esa parte, más con respecto a la sexualidad, que era un tema, que era un tema tal vez que uno por la edad le daba vergüenza, no podía hablar, o no sabía cómo explicarle a los hijos, básicamente. Y es un material enorme para reproducir a los chicos, a los jóvenes, que ojalá sigamos con este taller para el año siguiente, porque es muy importante. Hay muchas cosas que los adolescentes, los niños, los jóvenes necesitan saber. Lo más importante de haber formado parte de los talleres es haber acompañado a las mujeres en el proceso, no solo de formación, sino también de empoderamiento y de encuentro con otras que me parece que por todo lo que ellas han podido decir, les ha sido muy significativo. El objetivo era poder empoderarnos de manera colectiva, aprendiendo mutuamente. Y bueno, no hay nada más hermoso que construir poder conjunto. La combinación entre facultad, universidad, territorio, estado, organización social, es maravillosa y sigue hablando de la red necesaria para transformar la realidad. Bueno, en mi experiencia como estudiante de trabajo social, creo que recibir a las mujeres en esta facultad es algo muy interesante. Creo que crecimos entre todas, digamos, formamos un grupo muy lindo. Creo que ninguna de nosotras que ingresa y sale de la misma manera, creo que pasa algo en el medio que es muy lindo, muy interesante y de mucho amor. Bueno, la relación que tenemos nosotros con la Facultad de Trabajo Social, en realidad antes de que nosotros fuéramos ente ejecutor de este programa nacional Ellas Hacen, teníamos excelentes referencias de cómo la facultad venía trabajando en las temáticas de género y diversidad sexual y abordando las cuestiones de violencia, anteriormente trabajando ya con las titulares del programa. Empezamos a mediados del año pasado, 2017, a trabajar en lo que fue un convenio que salió este año, un convenio de articulación y colaboración. Dentro del plan de actividades, la Facultad de Trabajo Social dictó dos talleres, dos capacitaciones. Estuvimos trabajando con todo el equipo de la Facultad de Trabajo Social en conjunto, no solamente en las capacitaciones, sino articulando otro tipo de tareas, investigaciones, compartirnos cosas respecto de todo lo que tiene que ver con la lucha, la perspectiva de género, la lucha en contra de la violencia del género. Y yo quiero seguir, quiero seguir para seguir formándome para el día de mañana tener un buen trabajo. Me gustaría que las mujeres todas seamos libres y que podamos transitar por las calles y que nadie nos haga nada, ni nos abusen, ni nos griten, ni nos insulten, ni nos peguen, ni nos maltraten. Que seamos libres. ¡Gracias!